¡Vigo Rodríguez! Estoy muy contento de haber recibido este premio el haber llegado hace un año y que las cosas hayan salido tan bien ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Lo metió Guido Rodríguez! ¡La pelota se pasa! ¡Gol de América! ¡Viva por algo que rechaza por gigantes! ¡Viva por algo que rechaza por gigantes! Es para mí un honor entregar el premio al mejor jugador del año Balón de Oro 2018-2019 el señor Guido Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por este reconocimiento de verdad que sí es más fácil jugar que estar acá arriba pero nada, gracias de nuevo al club a mi familia, a mis abuelos que me impulsaron de chico y a mis compañeros que son los que todos los días compartimos cosas que nos matamos adentro de la cancha así que todo esto no hubiese sido posible sin ellos así que muchas gracias a ustedes. La victoria, tenemos un equipazo se fue gente importante pero tenemos un equipazo, carajo entonces hay que tomar la importancia de este partido estamos en uno de los clubes más grandes de América tenemos que ser conscientes de donde estamos como una familia, salir a ganar y salir a salir campeón de siempre. ¡Vale! 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 ¡Gol de Romero! ¡Gol de América! Guido Rodríguez tomó un rebote, metió el derechazo Bueno, me parece que una palabra que define a este equipo, a este club, es grandeza. Demostramos lo grande que somos, el hambre que tiene este plantel de seguir consiguiendo cosas, de seguir consiguiendo títulos, de que estamos más unidos que nunca y que vamos a dar pelea hasta el final. Listo, ya estamos. Viene otra vez América, buscando el primer poste, balón, peinado, gol, 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 gol. El gol que hace Guido Rodríguez.